Buenos días, hoy vamos para Valladolid, que no lo teníamos en agenda, pero un mesero Nos dijo que vinieramos para acá y esto queda como a hora y media de Tulum, nos dijo que allá no se nota, que hay un mercado, que hay una iglesia y que se come bien, así que vamos a entrar aquí, mira, encontramos un sitio para tomar café, mire, ahora vamos aquí en Amor el Café, toda esta carretera está llena de estas cositas que venden allá en el mercado, me imagino que aquí es que se las compran, allá las venden más caras Mira que linda Un saludo porque hoy queríamos comer pan porque ya vamos comiendo el cafecito y voy a pedir un jugo que se llama Jol, que es de pepino, este, que tenía, limón, piña, claro que era Jol, jugo verde Este camino a Valladolid, mira todas las tiendas que hay, miren este corazón que viene por ahí, miren las letras que bello para decorar los Airbnb y diferentes cosas que están haciendo aquí Mira todas esas sillas, miren los barros, miren toda la madera que hay aquí, wow Y este es el camino a Valladolid y hay muchos sitios que puedes comer, mira viste, ahí hay uno de comida, pero lo que más tienen es tienditas de estas de artesanías y cosas hechas aquí locales Mira otra tiendas acá, miren ustedes decoran eso, que yo lo he visto en Marshall Pero ustedes decoran eso, mira Rose ahí, nos está persiguiendo, ay Dios cómo estará Rose, estará lo más feliz, está en el campamento Me encanta salir afuera de las áreas turísticas, esto es lo más que me encanta a mí Mira, mira todo eso, ahí ven todo eso, eso es tiendas y tiendas de cosas de, mira aquí esto de un montón de vasijas y cosas, miren este Guau, que montón, mira, ay que montón, ah no, ese es el que los venden Ahí más otra Bueno aquí dejamos el carro, ¿cuánto salió el duro? El duro, 14 pesos en la hora 14 pesos en la hora, aquí el estacionamiento ¿Cuántos 14 pesos en la hora? Menos de un peso, como 75 centavos Preferimos dejarlos aquí Porque había en el pueblo una línea blanca y le pregunté y me dijo que no se puede dejar ahí Así que vengan con nosotros a Valladolid, que este pueblito está bien chulo Este es el estacionamiento que dejamos, que está cerca de él De la iglesia, ven en la iglesia allá A la fondo Bueno, llegamos aquí al pueblo Dice el mercado de artesanías, esa es la iglesia Ay, se me parece a Puerto Rico esta plaza, ¿verdad? Se parece un poco Me gusta más esta área porque está más, es más local Tulum es más turística Esa área Miren que bonita la plaza Miren, aquí tienen de todas las artesanías Las artesanías En la iglesia Iglesia de San Servacio El parque San Francisco Cantón Rosado Miren, aquí tienen de todas las artesanías Centro regional de artesanías está ahí, está frente a la plaza Aquí compré unas camisas bordadas Miren que bonitas Enseñales ahí, me las tuve que medir porque ustedes saben que yo soy curvy Miren que bonitas Tejidas a mano, ¿verdad? Con máquinas Bien bonitas, bien Y compré esto que es para decorar Y las carteritas Enseñales ¿Cómo se llama este kiosquito aquí? Centro artesanal Ah, el centro artesanal Centro artesanal de Valladolid Miren que belleza cartera Pues dale Vamos a pagar La plaza, a ver la fuente aquí El portón que está aquí al lado ¿Está Arturo? ¡Arturo, saluda! Está este bus aquí Que cuesta 80 pesos Que son como 4 dólares Que se llama Valladolid City Tour Y les voy a enseñar ahora con el mapa Este A los lugares de interés que nos pasan Venía en el centro de la ciudad Sí Hotel Mar de la Luz Esta pirámide Fue demolida por los conquistadores Que nos usaron las mismas piedras Para la edificación De la edificación De la edificación De la edificación De la edificación Fue inaugurada Por el año de los vecinos Las placas Que tienen sus cuadros De la edificación 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 de la estancia de la azúcar. Toda la pulición de aguas inferrales se formaron estantes. Pueden ser más o menos. En la estancia de la azúcar, se puede poner en 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 la azúcar. En gran lugar es sagrados. La río de Santa Lucía. Se encuentra rematadas en piedra, con cultivos vegetales. Se estima que su construcción, fue a partir del siglo XVII. La historia NAR, que fue uno de los barrios, que se seleccionaron, para concentrar a un grupo de personas, que se levantarían armas, contra el gobierno del general, por filones. De este bar, solo estaba compuesto por una plazoleta, donde se realizaba. El príncipe, sentió la muerte en nadie, en San Juan de Pérez. Esto, lo llevó de vuelta a San Juan. Se lanzó al señor, muchisera, al votar este otro, otra vez. Fíctor González, Fíctor González, el fundador de la Villa, de 1806. Además, el corporal, votario público, escritor, periodista, dramaturgo, novelista. Lo mandó a consumir, el alcalde, Clemente Alcocer González, y fue inahondado, por el presidente, José López Portillo. Actualmente, es uno de mis parques, más coloniales, y bellos en la ciudad. Siempre, a nuestra derecha, tenemos la Iglesia de la Virgen de la Candelaria. La patrona de la ciudad, es la Santísima Virgen de la Candelaria, y cada año, se le rinde homenaje, en la máxima festividad, de la localidad. Le llaman, la Virgen de las Candelas, en una mano, lleva una vela encendida, y en la otra, carga a una. La calle 46, del norte a sur, La Calzada de los Frailes, la Calzada de los Frailes, que lleva hacia el parque de Cisar, del ex convento, de San Bernardino, la vecina. La Calzada de los Frailes, es una especie de callejón, que une al barrio de Cisar, con la calle principal, que da acceso, al centro de Valladol. En ese sector, se rescataron, en el licho superior, encima del, de la Virgen de Guadalupe. En el interior, del área de la iglesia, todavía existe, un hermoso, retablo de madera, artísticamente tallado, con motivos, a realizar trabajos, de restauración, en algunos retablos, el padre, Andrés Liza Margo, y se manejó, pero, se supone, datan del siglo XVI. El conjunto arquitectónico, con su ex convento, atrio y huerta, ocupa una superficie, de 1421 metros cuadrados. de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, La Torre, de la iglesia, se muestra, la iglesia, que estaba en tu que, a la iglesia, el director, donde, de la iglesia, se muestra, tiene que ir a... que, se muestra, de la iglesia, a la iglesia, del año, y a nuestra derecha tenemos la iglesia de San Juan con una cruz enviada a la mano y además en el lado norte está la sacristía de dos pisos en una escalera de piedra que da acceso al segundo piso al frente hay un corredor de arcos coloniales con colombas de piedra en la esquiva boca y una capilla sus entradas laterales tienen arcos de gran tamaño y son de estilo colonial el patrón de la iglesia se acabó bueno se acabó el tour la musiquita estaba buena y por 4 dólares está recomendado si ves la guagua el bus ahí rápido cójalo porque él dijo que este es el último ¿qué hora es? y ya se acabó si vienes para acá vas a ver este mercado aquí miren que lo vimos en la guagua y aquí hay más cositas para para comprar imagino que los precios son más económicos vamos a ver atrapatueños sí, son atrapatueños este es el árbol de la vida el árbol de la vida representa aquí al árbol del ceibo en la cultura maya nosotros tenemos una tradición cada vez que tenemos una fecha especial de algún patrón de los pueblos plantamos un árbol en medio de la ciudad como signo de vida, abundancia, prosperidad el otro año lo cortamos pero a la vez también volvemos a sembrar otro para que así tengamos mucha vida y las plantas los árboles nos acaben debido a que en la ciudad pues ya no hay entonces esto lo representa lo que ve aquí la base representa a la base de la familia ya sea usted, el señor o alguien lo que ve lo que son las alujitas representan a sus parientes a su mamá, a sus hijos toda la familia posteriormente todo lo bueno se queda atrapado en las cuencas lo positivo desciende hacia usted por medio de las cascadas entonces en la parte de en medio filtra todo lo malo es como para que filtren todas las orequillas negativas del hogar y todos sus sueños sean en realidad de sus propósitos amén muy bien mira que bonito este es el color original el color natural del hilo de algodón es bella y este es el color blanco el blanco es el color para la purificación y este es el color de chocolate conmigo ok y este es el diseño de araña original de una planta ok gracias por la explicación comprando dulces típicos estos pican de aquí compre este se lo puedo llevar a papi esto tiene chile pica esta también es una bomba de chile este está muy bueno este es muy tradicional ¿y qué es esto? es dulce de sandía con picante después va ¿lo pica mucho? picante después va este piña después va otra vez el picante y el último va un chile ¿y qué es como una bomba? exactamente se llama rocaleta ahí está pues dámelo, dámelo, dámelo ya, más nada sandía, piña increíble mira, mira vamos a ver las papitas aquí estas son normales déjame ver papitas aquí de estas papitas le llevé este a papi que es como un molí le llevé este de coco le llevé este otro de coco para que los pruebe porque me gusta llevarle a papi que los prueba y también tienen de estos pero para cargarlos es un poquito difícil y vamos a ir aquí justamente al lado de la ingresa a la tuya y yo en el QC que es que vamos a a picar algo ahí que desde el desayuno no hemos comido nada ahí lo está haciendo usted misma? ah, pues bien y los aplasta mira eso, que rico y con qué los aplasta? con una máquina? manual? con la mano? ah, pues bien me encanta y mira ahí los hacen ah, están calientitos ave maría que rico ah ah un desayuno a los a los Hay que hacer desayunas y desiertas. Cocteles que hay, mixología y hostelería. Y Arturo está viendo ahí el menú. Les digo ahora a ver qué hay. Miren, compré los dulces porque quiero hacer un videíto de probando dulces mexicanos. Así que pendiente. Miren el menú aquí. Bebidas también. Esto nada más para venir aquí, bebatas, aunque se acoja a tomarse uno áreo y comerse áreo, está brutal. Miren, estamos sentaditos aquí. Cortesía dijo que este es picante y este es algo típico de aquí, con poquitas de calabaza. ¿Está rico? Y este no me acuerdo qué dijo. Por favor. A ver, déjame probarlo. Está rico. Lo que tienen es chorizo y champiñones. La receta. Esa es una carne hecha al estilo cochinita pibil. Cochinita pibil. Y estas son las tortillas hechas a mano. ¿Y este cuál es? Esa es cochinita pibil. Cochinita pibil. Wow, qué bellos. Hay gente. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Y aquí de Valladolid. Espero les haya gustado. Este tour es en Valladolid. De verdad que es muy bueno. Se pasa bien. Se come bien. Es un pueblito pequeño. Me gustó porque hay mucha gente local aquí. Mira, mira, ves que hay gente local. Están ahí. Trabajando. En Mordora. Están normal. En el área de Tulum es mucho más turístico. Eso es. Está bien desarrollado. Están haciendo muchos edificios nuevos. Y esto aquí es más local. Y me gustó más. Así que suscríbete a Innovation Ballona. Para que no te pierdas estos videos de México. Para dónde vamos mañana el Tulum. Vamos para Bacalar. Y después. Para Playa del Carmen. Vamos para Bacalar. Y después para Playa del Carmen. Y de ahí se volvemos. Y ahora. Nos vamos a quedar en Playa del Carmen. Así que. Espero te haya gustado. Suscríbete a Innovation Ballona. Y nos vemos. Nos vemos. Aquí nos estamos despidiendo de Valladolid. Ay Dios mío. Bye. 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 2 Gracias por ver el video